Y como se pueden dar cuenta, cuando levantamos se puede evidenciar todo el sarro que tiene Rocky. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque se ve una película sobre el diente amarilla y en ciertas zonas color gris. Para tener unos dientes limpios necesitamos dos tipos de limpieza, la química y la mecánica. La química la van a hacer unos productos que la vamos a adicionar en el agua de bebida y la mecánica, unos granos que le vamos a administrar a las mascotas que nos van a hacer la limpieza mecánica. La profilaxis es un procedimiento mediante el cual con un equipo llamado cavitrón retiramos todo el sarro que se encuentra en los dientes, el sarro es la acumulación de minerales de la saliva, restos de comida y bacterias que nos van a generar muy mal olor y muy mal aliento en nuestras mascotas. Una vez el propietario ha dado la aceptación para realizar el procedimiento lo que debemos hacer es tomar unas muestras de sangre. Estas muestras de sangre nos ayudan a darnos cuenta de cómo está el riñón, cómo está el hígado y cómo está el sistema inmunológico. Necesitamos saber cómo están porque son los órganos que procesan y detoxifican todos los medicamentos que nosotros los veterinarios introducimos en la sangre. La profilaxis no es un procedimiento doloroso a no ser que ya tengamos problemas secundarios y ingivales, pero ningún perrito ni ningún gatito se va a quedar quieto con un ultrasonido y con un equipo que genere el ruido que genera un cavitrón que es el equipo que nos ayuda a limpiar los dientecitos. Aquí en el centro veterinario VI-PET lo primero que hacemos es sedar la mascota para que no sienta miedo cuando vaya a entrar al quirófano. Debemos de contar con un ayuno previo de 8 a 12 horas de líquidos y sólidos, es decir, la mascota no debe de consumir ningún tipo de líquido ni sólido antes del procedimiento, específicamente 8 a 12 horas y esto puede hacer que la mascota se pueda ahogar con su propio ómito generando un proceso que se conoce como broncoaspiración. En VIH le damos profundamente a los animales y siempre vamos a procurar su salud física y emocional.